Mi pueblo se alega, gente montando a caballo, a San Isidro celebra Y una muchacha bonita desde una carroza canta Y el campesino en el cerro de mañana se levanta En esta celebración, mezcla de fe y alegría San Isidro labrador, quita el agua y ponga el sol Y con vino de marañón, hoy celebramos con gozo A este santo agricultor, que nos da su bendición Y ahí viene el chico talón, con pauta arriando los toros En medio de la procesión, suenan cuentes a montón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!